Bueno, se habla de la explosión azul de la noche amarilla, que podría haber alguna novedad en cada uno de los equipos. ¿Esto es trascendido, rumor, fantasía de la gente en las redes sociales o hay algo que pueda darse? ¿Quiere que le diga la plena? A ver, dígame la plena. Algo de todo hay. Un poco de fantasía, un poco de realidad todavía no cristalizada, parece un contrasentido, pero es así. ¿O es el dulce para que se llene el estadio? No. Hay algo que está cocinándose, pero que todavía no se plasma en realidad. Pero en la cocina azul o en la cocina amarilla? En las dos cocinas. Ah, en las dos. ¿Sabe que hoy yo tuve la oportunidad de dialogar con el presidente de Melec, el señor Nassigneme, tanto en la radio, en CR Satellital, como luego yo a una entrevista directa para la televisión. Y yo le decía, ¿la explosión azul viene con dinamita o no? ¿Y qué le dijo? Y me dijo... Entonces ya no es explosión, es dinamitazo. Claro, y me dijo, fuegos pirotécnicos nomás. Ahí está, fuegos pirotécnicos, se lo sacó bien bonito. Bueno, bueno. Vamos a Quito, donde en la concentración del Barcelona, donde cumple su trabajo de pretemporada, ya se sumó el argentino Pablo Luguercio. Primer entrenamiento de Pablo Luguercio, con la camiseta de Barcelona y sus nuevos compañeros. Sobre todo realizó un trabajo en gimnasio. Fue quien dialogó con la prensa deportiva del país. Estas son las aseveraciones, el delantero argentino. Me seduce mucho saber que hace muchos años que no se logra un campeonato. Yo creo que a cualquier jugador que se le dice eso, obviamente que tiene la ilusión de estar en un plantel que logre eso. Entonces, eso para mí es muy importante. Pablo Luguercio, conocido como El Payaso, La Razón, era muy bromista y siempre alegre, desde muy pequeño. Grupo y equipo. Obviamente que para eso hay que trabajar mucho, hay que tomar las cosas con mucha seriedad. Y bueno, como decía recién, ojalá que se pueda hacer. En Racing, la verdad que me fue muy bien. Tuve tres años y medio en el club. Tengo un gran cariño por la gente. Y ellos también hacia mí. Obviamente que tomar la decisión de salir del club fue un poco como un acuerdo para terminar un vínculo muy bueno que tengo. Espero dar toda la alegría a la fanaticada amarilla. Juan Leo Reyes, de Campeonato. Mina, Montaño, Luguercio, Borguelo. ¿Me falta alguien más en la delantera? Mina, Montaño, Luguercio. Hablo de Narciso, hablo de Epson, hablo de Pablo Luguercio y hablo de Iván Borguelo. Cuatro delanteros tiene Barcelona. Por ahí van. ¿Falta otro más o no? Que yo recuerde. ¿O usted sabe el nombre del quinto? No, 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 por ahí pasó. Por lo que está armando la lista de delanteros, falta otro de delanteros. Le cuento que Subel Díaz lo ubicó a José Alloví en una práctica de ayer. José Alloví, claro, José Alloví ayer. Como delantero y no como lateral volante. No, José lo suma como atacante. Lo suma como atacante. No, digo porque hay diversidad de características en los jugadores para armar más o menos fórmulas posibles de ataque, si es con dos puntas, un media punta y un punta. Recuerden que el año lo cerró con Damián Díaz, sumado de media punta y un solo hombre en ataque. Y no se olvide que Michael Jackson también con Subel Díaz no se extraña que lo ponga como hombre punta, bien arriba. Y a Matías Ollola, ¿cómo lo irá a utilizar este año? Como un 5 adelantado, como un hombre que tenga menos responsabilidad de marca y pueda generar más juegos junto a Díaz, ¿por dónde lo venga Ollola? Ayer Barcelona hizo práctica de fútbol y a Matías Ollola lo ubicó como volante de primera línea, como lo venía utilizando en los... Al lado de Lucho Caicedo. Al lado de Lucho Caicedo, sí, efectivamente. Bueno, vamos a ver. Lo cierto es que de Matías Ollola se ha hablado mucho en estos últimos días y hay algunas informaciones que tienen su justificación cuando tienen que ver con lo futbolístico. Y hay otras que rayan en lo especulativo y a ratos creo que hasta con alguna segunda intención no tan buena en este tema de su naturalización. Para naturalizarse hay que hacer un trámite, un proceso, un camino que hay que seguir con la entrega de los documentos. Dejen que el camino se vaya dando conforme tiene que darse. Pero eso de apurar con noticias infundadas de que ya es ecuatoriano, que tengo el documento, que lo vi, ya le vi la cédula, que ya le vi la huella, eso es mentira. Eso es mentira, así que dejen que todo transcurra o no, don Alberto. Estoy totalmente de acuerdo. Pero lo que pasa es que Carlos Víctor lo dice de manera tan cruda, que en efecto causa hasta ya una risa, hilaridad, porque la verdad el hombre está más desesperado, o yo, la Matías, por tener ya su documento, pero él sabe que el trámite es así, que la ley no está bien así. Es el mismo proceso que sigue Hernán Barco, que sigue Esteban Drer, que sigue Iván Borguelo, que sigue el arquero Ramírez del Manta, que va a seguir a escalada, tengo entendido. Así que todos los que quieran ser ecuatorianos hay un trámite que hay que seguir. El que lo quiera apurar a través de las redes sociales, no pasa nada. Claro, y lo de Ramírez sí es lamentable que teniendo tantos años, ya en el fútbol ecuatoriano todavía no haya alcanzado su carta de naturalización. Por supuesto, más tiempo. ¿Qué lo pasó con él? ¿Qué requisitos no reunió? Porque ahí está el tema. ¿Sabe lo que dijo Ramírez? ¿Qué dijo? El que no tiene padrino no se bautiza. Eso lo dijo Ramírez, no me lo invento yo, lo dijo Ramírez. Qué berraquera, mijo. Es que hubo. Bueno, el tema Matías Soyola y su naturalización. Barcelona continúa con sus entrenamientos en la capital de la república. Sesiones de fútbol bajo las órdenes de Luis Subeldía. Va probando y delineando el equipo que tiene en mente el estratega argentino. El primer cotejo comprobatorio y la presentación ante la sociedad futbolística de la capital será este domingo frente a sociedad deportiva AUCAS. Como dije, hay que entrenarse bien, tratar de hacer todos los trabajos al 100% para después en el torneo tratar de hacerlo mejor. ¿Y en la parte futbolística se van adaptando, se está entendiendo con línea de tres, con línea de cuatro? Sí, sí, eso ya pasa a ser parte de lo que es el trabajo de Subeldía. Nosotros intentamos hacerlo mejor en el puesto que nos toca jugar y bueno, por ahí estamos realizando fútbol casi todos los días para ir agarrando ritmo. Matías Oyola habla sobre su nacionalización. Ya está lo de mi nacionalización, pero ya no me he enterado nada todavía. Así que supongo que en caso que ya esté, cuando ya esté del todo definido el tema, supongo que seré yo el primero que me enteran de que ustedes. Así que por el momento, solamente pensando en ponerme bien físicamente con el resto de mis compañeros, por supuesto sí, esperando el tema de que salga la nacionalización, porque la idea es que empiece el torneo como ciudadano ecuatoriano. Juan Leo Reyes, de campeonato. Bueno, para seguirla con el tema Barcelona, la noche amarilla está confirmada, 28 de enero, hay rival que ya está confirmado también. En un principio se habló del junior de Barranquilla, pero el rival ya oficial se llama Santa Fe de Bogotá. Sí, efectivamente se confirmó anoche, dábamos el adelanto de este elenco al cual ya enfrentó Barcelona en el año 2008. Y al que no le pudo ganar, pues cayó derrotado tres tantos a uno. Lo recuerdo como si se fuese ayer. Me parece que fue Leider Preciado el que hizo Boni y Independiente. La verdad que no lo recuerdo, no lo recuerdo. Lo cierto es que será el cuarto partido de carácter amistoso de Barcelona, porque empieza este fin de semana, este domingo frente a Aucas, continuará contra Deportivo Quevedo. Ya se ha confirmado un partido amistoso para el 22, domingo 22, en la ciudad de Machala, en la Copa Nelson Muñoz Custode, frente al Orense Fútbol Club. Se modificó la agenda entonces. Porque ya no va contra Macará. Correcto, eso es, porque estaba para el 25 ese partido de Machala. Se lo adelanta para el 22, ya no hay presentación ante Macará el 18, más o menos está así. Dicen que un directivo del Barcelona ha mencionado en su cuenta de Twitter, no sé qué directivo es, que podría haber alguna novedad. Que incluso el director de la revista del Barcelona Sporting Club, de la revista oficial de Barcelona, ha dicho en su programa radial, que un jugador que tiene su peso en la selección ecuatoriana de fútbol podría ser incorporado al Barcelona. Atando cabos, uno dice, a ver, nombres de jugadores de selección que hayan tenido interés Barcelona, yo di uno, Walter Ayunt. O sea, especulando, ojo, no estoy diciendo que ese es, que va a ser la sorpresa ni nada. Únicamente con las pistas que dieron, me sumo a dar un dato que espero, creo, tiene más de equivocado que acertado. Lo que pasa es que usted tiene buena fuente, pues, sensei. Ah, yo no. Ah. Esto no es de fuente, esto es especulación mía. Ah, yo no vi. Ah, yo no vi. Ahí está, podría ser, pero mire que debutó con dos goles. Mira que cito la fuente, cito la fuente, director de la revista oficial, es el que lo ha comentado. En su programa radial. Revista que ya la presentamos aquí con lo de Luguercio y con lo de Jairo Campos, y se cumplió. O sea, veracidad institucional, hay. Entonces, cito la fuente, Joato Cabos, saco una deducción, reitero que puede ser más errada que acertada, y llego a este nombre. Oiga, porque donde eso se produce. Que de paso es uno de los jugadores que sube el día y viene reclamando hace rato. Oiga, en los partidos, el 15 contra Aucas, el 22 contra el Deportivo Quevedo, el 25 contra el Orense Fútbol Club. Ah, estamos bien. Esos son los partidos. Y el 28, la noche amarilla en el Monumental. Correcto. Ahora sí, ahora sí nos ubicamos. Bueno, vamos a hacer una pausa. Lo de Walter Ayoví podría, pónganlo en letras gigantes, podría. Donde hay más, de no que decir. Muy bien, decíamos, Vito, antes de la pausa, Pablo Lujercio fue presentado oficialmente ante la prensa capitalista. Y hay esperanzas en Barcelona por la velocidad, la habilidad, el desborde de este jugador, que, bueno, pronto lo veremos debutando con la camiseta amarilla. El nuevo jugador de Barcelona, Pablo Lujercio, fue presentado a la prensa deportiva en la capital de la República. Las características mías son un poco de delantero de media punta, de acompañar a un delantero de área, pero también he jugado como nueve de área, he jugado por afuera, he jugado de enlace, o sea, de mitad de cancha para adelante puedo jugar en cualquier posición, me adapto, no tengo inconvenientes. Y obviamente que la posición que me elija el técnico es la más importante, yo acataré sus órdenes. Los toreros se preparan a jugar contra el Aucas, este domingo en Chillo Gallo, y se ponen a punto. Se genera expectativa, es porque realmente se ve que la gente que está viniendo puede hacer grandes cosas en el club, puede ayudar y colaborar con los que ya estábamos de antes. Así que creo que la dirigencia está haciendo también un buen trabajo desde su lugar, contratando gente de buen nivel. Muy bien, como veíamos a Pablo Luguercio con mucha fe, con mucha esperanza de que le vaya bien las cosas. Está muy optimista y esperemos que todo le salga de la mejor manera a Pablo Luguercio. Muy bien.